Música Que sí, que sí, que el secreto está en la I, la I de Ibarra. Aceites Ibarra. Que sí, que sí, que el secreto está en la I, la I de Ibarra. Que sí, que el secreto está en la I. Soy la española, una aceitura como ninguna. Estoy rellena de rica anchoa. Soy la española, mate, cura, cura, cura. Sobre y vivo y su ensalada con la española, sabe mejor. Cuatro presidentes en menos de un mes. Los cuatro se fueron sin saber por qué. Ahora la noticia debe parecer. Dicen que los dientes vayan un día a saber. Ayer el vecindad le pudo observar una piorrea más que regular. Y le han recetado algo singular que en muy pocos días la habrá de curar. ¿Qué será, qué será, qué será? Anticarión, anticarión, anticarión. Es la pasta de los dientes que los dejarra en los dientes como los mayores de los dos. Anticarión, anticarión, anticarión. Es la crema más segura que guarda la dentadura de las caries y el dolor. Anticarión, anticarión, anticarión. Pasta con penicilina de los dientes medicina. Anticarión, 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 anticarión. Desde la primera infancia, por ser de todas las cosas mejor. No quiero que grites de esta manera, venimos todos aquí a desayunar, jamás la quiero escapar, yo no sé conmigo, decirme de una vez que os puedo dar. Queremos chocolates, lloveras, lloveras, de todos los días que nos gustan más, siempre cañaditos dejaremos a mitad, si este chocolate no nos da, queremos lloveras, lloveras nada más. De todas maneras, chocolates, lloveras. Música Toma un buce caramelo, paladea un chupachú, es redondo y dura mucho, toma un buce chupachú, un palito lo sostiene para no mancharte tú, alimenta y gusta mucho, comprate tu chupachú. Gira que se gira, rueda que se rueda, revista y locura, su sabor me llena, su sabor me llena de chupachú, por eso tomarlo, canto esta canción. Toma un buce caramelo, paladea un chupachú, es redondo y dura mucho, toma un buce chupachú, un palito lo sostiene para no mancharte tú, alimenta y gusta mucho, comprate tu chupachú, comprate tu chupachú. Está como nunca, el coñal que mejor sale, fundador, está como nunca, porque se coye suave, fundador, está como nunca, está como nunca, está como nunca, fundador. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!